Mi nombre es Marcelo Matejka, soy profesor de informática. Trabajo en el CEMS 457 en la localidad de Quintana. Las planillas de cálculo son documentos compuestos por datos numéricos y alfanuméricos que se hayan dispuestos en tablas. Y es común que las planillas de cálculo, que las columnas se identifican con letras y las filas con números. Son herramientas muy potentes que permiten realizar diferentes tareas, entre ellas llevar estadísticas, realizar gráficos de diferentes tipos. Existen muchas planillas de cálculo, no solamente Excel. Acá existen Open, Office Calc, 4 Pro, Genumeric y Excel, que es la que más conocemos y pertenece a la empresa Microsoft. Todas las planillas de cálculo tienen tres elementos en común. Una barra de herramienta, una zona de trabajo y una barra que contiene las hojas, que vamos a explicar en adelante. Un archivo de Excel puede tener varias hojas. Normalmente, cuando abrimos un archivo de Excel y lo queremos guardar, aparece como Libro 1. Y eso nos da idea de esta comparación que estamos haciendo. Bien, dijimos que tenía una barra de herramienta, una zona de trabajo y una zona donde estaban las hojas. Cada hoja puede contener información diferente. Por ejemplo, la hoja 1 puede contener un dibujo, mientras que la hoja 2 puede contener una tabla de contenidos o una lista de empleados. Vamos a ver ahora la zona de trabajo. Como vimos, las columnas se identifican con letras y las filas con números. La intersección de una fila y una columna se la denomina celda. A esta celda se la llama B6, porque se encuentra en la columna B y en la fila 6, la celda B6. Una celda puede contener diferentes tipos de datos. Pueden ser numéricos, pueden ser datos tipo carácter o pueden ser datos tipo fecha. Por último, vamos a definir qué es un rango. Un rango es un conjunto de celda. ¿Cómo se define ese rango? Bien, el rango está definido por la primera celda superior izquierda, en este caso B2, y la última celda inferior derecha, en este caso E12. Por lo tanto, el rango de este trabajo, o el rango señalado, será el rango B2, E12. En nuestro próximo tutorial continuaremos con las operaciones básicas de Excel.